Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, me llamo Arturo Álvarez y hoy estoy aquí con Aya Forza y un amigo que ha venido, di hola Jorge Hola, soy Giorgio XD7 en la Play, pero hoy estoy en X-Bones Y aquí está Aya Forza, saluda Hola, amigo de YouTube, me llamo Arturo Álvarez Que hoy traigo un vídeo de D-Jeans, por el nombre mío, que se llama Daz de 3.378, que es Jorge, saluda Hola, y estoy en la Play, como he dicho antes La mamá de la parra, vamos pa' allá Venga, va, vamos a empezar, por favor, que hablemos en orden, vale, para que esto no se confunda Arturo, os cortes o me he visto Madre mía, madre mía, que vídeo más largo se me va a hacer El otro relleno, sí Venga, vale, Jorge no tiene que... Me pido el chino, que vi el trailer, el chino, que hay un chino Hay un chino y me pido el chino que va con la katana, eh Como no sea el chino, como no sea el chino, quitamos la partida hasta que no sea el chino, eh Vale, Jorge Ala, ala, esta pistola la usaban los nazis En serio, que he visto en muchas películas Es que somos los nazis, chaval ¿Qué dice? Hombre ¿Qué dice? Que yo he activado Te tiro al mando, eh Oye, bueno, voy a activar la mierda, esta mierda se activaba No, sí, pero lo siento, ya está, activado Esta mierda se activó ¡Ala, ala, esto es mi eléctrico! ¡Aa! Oye, que yo nunca he jugado a esto ¡Ala, ala, ala! Pero, ¿te puedes salir del suelo? Jorge, no cojas eso de allí, no cojas eso de allí al fondo Esto es para denunciar, ¿verdad? No lo cojas, que te mete una paliza ¡Eh, tino! ¿Quién? Nada, es quien tiene huevos, se ha venido a por mí Soy un huevo ¡Ala, ala, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro, sois unos mancos! Sí, somos unos mancos Venga, voy al tíner de la cara Escucha Escucha, voy a abrir la otra porque ya tengo dinero Tienes que ir hablando ¿Ya tenéis tanto? ¡Toma, dinero! Dinero, dinero Oye, ¿a quién es donde se va? Eh, vale ¿Qué? ¡Hala! ¿Me dejáis aquí solo? Ah, vale, 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 por aquí Vale, vale Vale, que alguien venga conmigo ¡Que toma muy lento! A ver, pues estoy por aquí ¿Qué pasa con la compañía, chaval? Eh, vale, como veis aquí Jorge ¡Hala, hala! Que no tengo munición ¡Jorge, por favor! Ven a ayudarme ¡Hala, hala! ¡Molir todos! Toma, toma un poco un poco ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Hala, hala, hala, hala! Esto se vuelve el gasto La matanza minerva ¡Vamos, mami! ¡Molir! La matanza minerva ¡Molir, murir, murir, murir ¡Molir, murir, te mató! ¡Aaah! ¡Hala! Buena, 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 buena esta, buena Esta vacanía pasta, tío, no tengo nada ¡Eh, escucha! Te va a salir misma vez de esa casa a hacer vídeo Vale, buena, eh A ver, que vamos a durar ¡Ahí, ahí, 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 vamos! ¡Oh, my! ¡Vamos! Toma ¡Ahí! ¡Ahí tú me la he cogido con mi leos! ¡Hala, hala, hala! ¡Sí, la he cogido yo! ¡Hala! ¡Hala, el manco! ¡Claro, tío, si es que son las cuchillas, eso se la compré un chico! ¡El manco de levante o de lepanto! ¡Está nevando! ¡Vamos a coger cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Jejeje! ¡Vienes a taclar! ¡Una pieza de bastón! ¿El bastón este para qué servía, tú? Para hacer un arma ¡Joder, tío! Eso debe dar por culo mucho, ¿no? Y tanto, hay que conseguir cuatro piezas ¡Dios santo, qué pereza! ¡Dios santo, qué pereza! ¡Dios santo, qué pereza! A ver, déjamelo a mí un poco ¡Hala, yo tengo...! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero que se pone ya! ¡Jajaja! ¡Yo voy a por otro arma, que no tengo ni munición! ¡Hala, hala! ¡Hala, me los escribo! Este vídeo lo voy a subir sí o sí ¡Eh, me ha matado! ¡Hala, hala, la Remington, la Remington! ¡Uy, qué rica! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Toma, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Venga, perra! ¡Hala! ¡A tomar por culo todo! ¡Vamos! ¡Que ya me pongo en serio! ¡Vamos! 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 ¡Que ya me dicen que me gusta un zombie! ¡Que tengo DLC! ¡Ah! ¡Yo también lo tengo! ¡Hombre, qué rica! ¡Qué rica! ¡Pero este tiene un 20 con rico! ¡Escucha, a quién habrá a quién! ¡A ver! ¡Ay, la! ¡Mira, cillotes azules! ¡Qué chulo! ¡A ver, Julio! ¿Dónde está? ¡Hijo mío! ¡Estamos aquí arriba! ¡Todo! ¡Mira de aventuras! ¡Aja! ¡Joder! ¡Ahora, ahora! ¡Que tengo 1000 de repente! ¡Qué rico! ¡Juego con el rico! ¡Ahora! ¡Abra! 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 ¡Abra la puerta! ¡Espera! ¡Que viene uno! ¡Que me da igual que venga uno! ¡A que te denuncio! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tú no me... ¡Que tú no me denuncies a mí! ¡Que tú no me denuncies a mí! ¡Oye! Yo una vez vi en Willyrex uno que cogía y... y haría como un super tanque o algo así ¡Si! ¡Que se mueve! ¡Ahora lo vamos a conseguir! ¡Ahora lo vamos a poner en marcha! ¡Y aquí! ¡Aquí es donde están todas las nubes! ¡Eh Alberto! ¡Y si en vez de irnos! ¡Ah! ¡Por detrás! ¡Si hombre! ¡Y si en vez de irnos al principio ponemos en marcha los... eh... ¡el tanque! ¡Si! ¡Venga! ¡Vamos a hacer el cabra! ¡Vamos a hacer el cabra! ¡Dice el otro! ¡Venga va! ¡Venga córrele! ¡Pásame el arma! ¡Que yo también la voy a pillar! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pues la mango que soy gitana! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Otra! ¡Hala! ¡Otra! ¡Cortate! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Que es mi primera vez! ¡Sangre zombie! ¡Chaval! ¡Tengo sangre zombie! ¡Pues te... ¡Hala! ¡Hala! ¡Munición macho! ¡Cabrón! ¡Eh! 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 ¡Alberto! ¡Vamos donde... ¡Vamos donde el tanque! ¡Eh! ¡1.300! ¡Venga ya! ¡Eso en pueblo te cuesta mil! ¿Ah sí? ¡Esto es una... ¡Hombre! ¡Como somos turistas! ¡Pues nos cobran más por las armas! ¡Jajaja! ¡Ande! ¡Jajaja! ¡Eh! Pero tenemos heavy. ¡Ah! ¡Alberto! ¡Espera! ¡Esta es algo! ¡Venga, va! ¡Vamos a eso! ¡Pueseta de aquí! ¡Oye! Y el bicho este enorme con una... ¡Madre! ¡El bicho enorme cuando sale! En el loco ¡Hala! ¡Ya viene gigantesca! ¡Hala que ilusión! ¡No no! ¡Esto es el grande! ¡Es el grande! ¡Hala que ilusión! ¡Oye! ¡Estamos aquí pegando voces como becerros! ¡Eso lo dirás tú! ¡Es así te explica nada! ¡Hala, espera! Eh, vamos a tener un montón de reproducciones con esto ¿Vas a ser famoso? Sí, gracias. ¡Hala tú, con la metrallito! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto, tú? Eh, un... ¡Oh, tengo el poder! Esto solo lo ven los chonkis Jajajaja Ahora vamos pa' allá, acaban por culo todo Eh, Alberto, yo ya estoy donde el tanque Me estoy... ¿Dónde está el tanque? Eh, vale, llévate a Jorge contigo El tesoro ¿Qué tal? En un sitio que es una jucada Eh, uno tiene 4.000, ¿qué lo que eres tú, Alberto? Tú, estoy en un cofre Pues venga, venga, aquí, aquí, venga, llévate a Jorge A ver, ven, 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 ven Hora de aventuras con la Jafu... ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Alberto, cuesta 500 encenderlo! Pues lo pago yo, venga, el vito ¿El tanque? ¿El tanque? ¿Por dónde era? Arturo, por dónde era, tío Joder A ver, por ahí Pues busca hombre, te mata Eh, sígale, sígale Sí, 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 te veo, te veo Es un normal Jejeje El pobre ¿Pero por qué saltas tanto a veces Tinky Winky? Jejeje Y te parecen Tinky Winky Eh, Veniro, corre ¿Qué hace? ¿Pero qué haces, tío? Ahí, ahí, ahí Ahora, 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 ahora A ver ¡Hala, una iglesia! Joder, ahora aparece Satán ahí con dos... Joder, 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 joder A ver, que nosotros no nos va a aparecer en ningún momento ¡Hostia! ¡Alberto, corre! ¡Hala, qué guapada tuya! ¡Alberto, joder! ¡Demá, yo me he comprado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo voy a comprar uno! ¡Hala, que no puedo subir! ¡Maricón, no me toques! ¡Venga, ponlo en marcha! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Esperarme! ¡Hala, no! ¡Hala, venga! ¡Hala, a tomar un poco! ¡Adiós! ¡Adiós! no 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 te preocupes si sin armas, sin dinero y sin nada vale bueno este vídeo va para youtube pues toma queda segundo jajaja dice queda segundo un aplauso jajaja gracias gracias y bueno aquí se acaba el vídeo y bueno ya que no acaba el vídeo va a salir una película adiós buenas tardes